Cinco minutos con Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh prisionero de amor, tú aquí estás hambriento, sediento, y ciertas almas no hacen sin ofrecerte un alimento frío, tibio, no obstante que sean almas a ti consagradas. Oh Jesús, tantos actos de reparación quiero hacerte, por cuantas son las llamas que contiene el fuego, y por cuantos son los rayos de luz que contiene el sol. Oh prisionero de amor, tú aquí estás humilde y resignado continuamente, ofrecido a la voluntad del Padre. Y yo tantas veces quiero ofrecerme como víctima a tu santa voluntad, por cuantas veces te ofreciste estando tú en la tierra. Y quiero ofrecerte tantos actos de reparación, por todas las faltas de resignación, de ira, de impaciencia y de desobediencia que cometen los hombres. Por cuantas veces respiro, Madre mía corredentora, beso tu majestuosa frente, y tú gobiernas todos mis pensamientos, y le das santidad a tu mente. Descienda tu rayo de luz a la mente de las criaturas, para que todas puedan conocer a Jesús. Oh prisionero de amor, cómo estás de solitario y abandonado. Tú estás hambriento del amor de tus criaturas, y nosotros estamos tan fríos y tan anticipados. Quiero amor mío traerte todos los corazones de las criaturas, y sumergirlos en tu divino amor, y en tu mismo corazón, para que queden inflamados y purificados en el fuego eterno de tu caridad, y tú seas por completo reparado de toda humana ingratitud. Oh María, Madre mía inmaculada, tú misma presenta a Jesús esta ofrenda y esta reparación, y convierte a todos a su amor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.